Todo lo que tenemos por decir es que la provincia y el Ministerio de Seguridad ha aportado todo lo que tiene que aportar para que esta causa se esclarezca lo más rápido posible. Y me parece que, como dije recién, una cosa es lo que se dice, se comenta y se especula en los medios de comunicación, y otra cosa es la verdad de la fría letra de un expediente judicial. El expediente judicial tiene elementos objetivos y subjetivos que muy pronto, más temprano, más tarde, van a salir a la luz, y me parece que no va a quedar. No hablé, pero todos sabemos de qué se trata, así que no nos sorprende. Le vuelvo a repetir, nos lastima, nos duele, por sobre todas las cosas, que diga y opine lo que diga, pero somos seres humanos. Obviamente excusamos de toda responsabilidad por sus dichos a la madre, porque entendemos la situación, entendemos que está atravesando un momento delicado y compartimos ese dolor, pero bueno, no se puede tapar el sol con las manos, y la contundencia judicial supongo que en breve va a salir a la luz. Disculpe, lo molesto un segundito que estoy en vivo. Sí, yo también, estamos en vivo con Guillermo Favale. ¿Y compañero? Dos minutitos. A ver, sí, una pregunta le quieren hacer, yo se la traslado, Guillermo. Muchas gracias, muchas gracias por atendernos. Ministro, ¿cómo le va? Soy Guillermo Favale. Bueno, ¿usted cómo siente que va la investigación por el tema Astudillo Castro? Lamentablemente agarramos mordido su móvil en vivo, pero nos interesa mucho su opinión, por supuesto. ¿Opinión sobre él? A ver, la opinión sobre él, yo la he traslado. No sé si me escucha bien. No, 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 bueno, no importa, no nos escucha bien. No, 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 la pregunta era sencillamente porque tomamos mordida la respuesta. ¿Cuál es su opinión sobre la investigación hasta ahora de Faculto Astudillo Castro o de la desaparición de Faculto Astudillo Castro? La verdad que la opinión mía es muy poco, carece de total importancia. Lo que importa es cuál es la opinión de la justicia de acuerdo a toda la investigación que se ha hecho. Y no tiene una cosa en lo que pasa y se dice en los medios de comunicación y otra cosa en lo que pasa en el expediente judicial. Son dos cosas totalmente distintas y esperemos que la jueza de manera rápida y contundente pueda explicarnos a todos los bonaerenses que fue lo que pasó. Bernie, el hecho de que lo mencione la mamá de Faculto Astudillo Castro a usted cada vez que puede lo molesta, cree que tiene que ver más por el dolor que atraviesa, cree que está buscando de alguna manera responsabilidad en alguien. ¿Por qué cree que sucede esto? La verdad que no sé por qué sucede, la verdad que soy padre de familia y entiendo el dolor que significa perder un hijo máxima en estas circunstancias y además con algunos ingredientes que obviamente no me corresponden describirlos. Entendemos, la excusamos de todas las cosas que ha dicho porque, vuelvo a repetir, compartimos ese dolor, pero la verdad que la justicia federal es la que está investigando y el rumbo del expediente no es el que dice la querella. De hecho hay que esperar los resultados definitivos del análisis hecho sobre el cuerpo que seguramente será lo que termine dando indicios más claros de lo que pudo haber pasado una vez que estén esos resultados. Digamos, la investigación hoy se rumbea más por las cuestiones científicas, ¿no? Sí, no es tan así porque una autopsia puede determinar la causa de muerte, pero hay evidencias objetivas muy contundentes, que es lo que ha hecho que la justicia federal, bajo ningún punto de vista, ni siquiera le haya tomado declaración indagatoria a los policías imputados. De hecho, la querella pidió su detención diciendo que tenía las pruebas necesarias y suficientes y la justicia federal la denegó dos veces. Y vuelvo a repetir, llama mucho la atención que la querella televisivamente diga una cosa, pero después se allane a lo que dice la justicia federal. Ni siquiera haya recusado la orden de detención de la policía, por eso, obviamente, y vuelvo a repetir, más allá del dolor que puede sentir la madre, que vuelvo a repetir, no se describe. Pero tampoco se puede permitir que se impute de responsabilidad a personas que no tienen nada que ver, que son inocentes. Entendemos la historia de la provincia de Buenos Aires, entendemos que todavía los bonaerenses tenemos en la memoria muy fresco lo que ha pasado con los chicos en Monte, y de qué manera la policía intentó encubrir una muerte que después no fue como la describían. El Ministerio de Seguridad había estado también avalando con su inacción en ese momento este encubrimiento. Nosotros no encubrimos a nadie, pero tampoco vamos a acusar a gente inocente para sacarnos un problema de encima. Yo no soy de esa clase de personas. La injusticia me revela, y cuando veo que se ataca injustamente a gente que es inocente, no lo puedo permitir, no solamente como Ministro de Seguridad, sino por sobre todas las cosas como una persona de bien. Bernie, no sé si le dieron alguna explicación o si la pidió en todo caso, pero sobre el patrullero que desvió su camino, ¿qué le han dicho o qué explicación supone para esa situación? Bueno, primero lo que tenemos que decir es que esa información la aportamos nosotros en la oportunidad que el jefe de tecnología estaba haciendo un peditaje por otras situaciones. Descubre una anomalía en uno de los patrulleros, una anomalía técnica que el GPS salta en cuestión de segundos de Bahía Blanca a la zona donde fue encontrado el cuerpo. Por eso merece una explicación, merece una investigación y sería una irresponsabilidad hacer una investigación cuando la justicia federal está llevando adelante la causa. Por lo tanto, nos comunicamos nosotros con la justicia, le explicamos lo que pasaba y que necesitábamos investigar. Y si la justicia podía llevar adelante ese procedimiento y obviamente con la información que nosotros le remitimos se han llevado adelante los patrulleros, el allanamiento de los patrulleros. Por último, Ministro, y lo saco de este tema solo para cerrar, ¿cómo ha sobrellevado el coronavirus? Bien, la verdad que muy bien, con algunos síntomas que remitieron rápidamente después de hacer la medicación. Y después recuperándome en mi casa estuve solo 14 días, eso me permitió avanzar en algunos proyectos que estaban un poco relegados. Y desde el día lunes hemos vuelto nuevamente a la actividad. Así que gracias a Dios, la pasamos 14 días aislados, pero sin complicaciones sintomatológicas. Gracias por habernos atendido, Ministro. Por favor, hasta luego. Que tenga buen día. Y gracias también a Lucila Entin, que nos dio la posibilidad de dialogar con el Ministro Sergio Berni, que se explayó sobre el tema Facundo Astudillo Castro, sobre su desaparición. Todavía hay que confirmar si se trata de su cuerpo, pero evidentemente tiene una posición incómoda frente a los dichos de la madre, de la propia víctima de esta situación. Pero claramente hay una investigación judicial que será la que determine qué fue lo que pasó. Y eso todavía es parte de una compleja, muy compleja, investigación judicial.